Antes de que sea tarde y se nos agote el tiempo Déjame decirte que te quiero Soy tan poco expresivo, tanto que a veces me olvido De agradecer que hoy te tengo No pude encontrar un día más perfecto Para recordarte que eres mi universo Hoy me mantengo vivo gracias a tus besos Amanece con la luz de tu mirada Y si me faltaras tú no tengo nada Hoy eres el presente que más quiero en mi mañana No pude encontrar un día más perfecto Para recordarte que eres mi universo Hoy me mantengo vivo gracias a tus besos Amanece con la luz de tu mirada Y si me faltaras tú no tengo nada Hoy eres el presente que más quiero en mi mañana Hoy eres el presente que más quiero en mi mañana Hoy, hoy solo quiero decirte lo mucho que te amo Gracias por ver el video